¡Kimmery! Este es un problema gigantesco Es weed, ¿sí? ¡Acción! ¿Harto de leer sinopsis que no te dicen nada o incluso te engañan? ¿Harto de escuchar críticos mafufos que solamente hablan en términos que solo ellos conocen? No te preocupes, amiguito, vuélvete el atafán porque aquí hablamos de cine en tu idioma. The Brothers platicándote de películas para que tú decidas qué cinta vas a ver este fin de semana. Pero como siempre tenemos noticias primero. Adiós a la era de Antonio Banderas y ahora es tiempo de saludar a Gael García Bernal. Porque sí señores, él va a ser el nuevo Zorro. La nueva cinta del Zorro es un desmadre porque la 20th Century Fox ya confirmó que quieren hacer la película, ya hablaron con Gael García, pero todavía no se ponen de acuerdo bien quién va a ser el director y quién va a ser el guionista. Lo que sí se sabe es que va a ser una versión apocalíptica futurista de este justiciero. Una apuesta arriesgada, pero lo chido es que nuestro talento sigue brillando. Sí, van a sacar una segunda parte de X-Men First Class. Y otra vez van a ir con Magneto. Lo van a acompañar en su camino a convertirse en el mutante villano más temido del planeta. Y algunos dicen que le van a dar un nuevo giro a la historia de Magneto y el profesor X. Lo que yo no sé es cómo le van a hacer para corregir todas las inconsistencias y contradicciones de cada una de las películas que han salido de los X-Men. Porque cada película que sale de los hombres X cambian cosas. Que si el profesor X se volvió inválido ya de ruco o por un balazo de joven. Que si los miembros originales de los X-Men eran unos, pero después otros, pero después ya más bien... Es un relajo. La magia del cine a veces no tiene explicación. Jennifer Aniston ya tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Apenas este lunes pasado fue la develación de la estrella y la inauguración de la placa conmemorativa de esta actriz. De hecho, allí estuvimos nosotros acompañando a este avión de mujer. Seguimos aquí en Los Ángeles y resulta que en frente del hotel donde me estoy quedando, pues se va a develar una placa, una nueva estrella en el Paseo de Hollywood. Y aquí está, mira ya. Ya la cubrieron y todo. Así la cubren para que nadie sepa de quién es o de quién va a ser. Pero nosotros ya sabemos, va a ser de la señorita Jennifer Mamacita Aniston. Esta banda está esperando a Jennifer Aniston, que hoy va a develar su placa y va a descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de aquí de Hollywood. Hola, te veo, hermano. Yo soy un gran fan de tu amor. Gracias, hermano. ¿Qué es tu nombre? Alex. Ok. Ahí está Jennifer Aniston y todos sus gorilas. Y cuidado y te acerques, brother, porque te revientan. Ahí viene mi amiga Jennifer. Ni que estuviera tan guapa, ¿eh? Leve, ostres. Ya que se acabó todo el desmadrito y no hay gente que quiera agarrarte a madrazos. ¿Qué les parece si vemos la nueva y más reciente estrella del Paseo de la Fama aquí en Hollywood? Esta es la estrella de Jennifer Aniston. Casi se siente una estrella nueva. Pinche Brad, me cae que está re wey. Esta es la estrella 2462 del Paseo de la Fama de Hollywood y va para esta actriz ex de la serie Friends, que por cierto ha sido la única que ha consolidado una carrera a nivel mundial y de manera exitosa de todos sus ex compañeritos. Ella ha sido la más rifada. Por fin ha llegado a México una de las películas más esperadas por todos los latafans. Esta cinta de las denominadas falsos documentales. Como que ya abusaron de estos documentales hechizos de terror. Lo que no podemos negar es que siguen funcionando. ¿Será porque están con el diablo adentro? Necesitas ver una real. Vamos a empezar. ¿Dónde está el diablo? Los pupils están diluando. Los pupils están diluando. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me caen en los dos lados. ¡No! Pues se trata de una doña que se le zafa un tornillo y mata a unas personas. Es entonces cuando la meten al manicure. Años después su hija trata de entender si lo que hizo su mamá fue porque se le botó la cánica o porque estaba poseída por el diablo. Para esto recluta a dos padres expertos en exorcismos y comienza su camino en busca de la verdad. Un camino que tendrá fatídicas consecuencias para todos los involucrados. Lo bueno, si te saca uno que otro de esos con premio que pa' que te cuento. Contorsiones, imágenes impactantes y hay escenas que así te ponen la piel de ay nanita. Lo malo, cada vez están más manoseados estos temas que hablan sobre los exorcismos que se salen de control. La verdad es que la película del exorcista con Linda Blair si puso la vara muy alta. Lo raro es que a pesar de todo lo que les dije y hay que decirlo, siempre se roban la taquilla este tipo de cintas. Y para prueba en Estados Unidos que se estrenó ya hace algunos meses y bueno hizo eso. Acaparó las entradas de todos los fans que fueron a ver películas de terror y esta la esperaban con mucha ansia. Aquí en México este fin de semana hoy se estrena y planea hacer lo mismo. Para los data fans dramáticos también hay una opción este fin de semana. Está protagonizada por un chavito pero está apoyado por el talento de dos grandes figuras como son Tom Hanks y Julia Roberts. La película se llama Tan fuerte y tan cerca. Mi padre dijo que la manera de ver el mundo era un mensaje, que yo era diferente de todos los demás. La película se llama Tan fuerte y tan cerca. Esta es una historia de uno de los tantos dolorosos daños colaterales que tuvo el ataque del 11 de septiembre cuando cayeron en las torres gemelas. Empieza con una lógica muy chida, si el sol en este instante explotara, tardaríamos 8 minutos para darnos cuenta a los humanos que el sol ya no existe, porque es el tiempo que tarda en llegar la luz a nuestro planeta. O sea, después de destruido el sol, tendríamos 8 minutos todavía de luz normal y de temperatura agradable. Esto es lo que trata de hacer este chavito, alargar esos 8 minutos después de la muerte de su padre para seguir teniendo ese vínculo con él. ¿Cómo? Con la búsqueda insaciable de una serie de pistas que él ha formado para llegar a un mensaje que supuestamente su papá le dejó. No importa lo que cueste, él aplicará todas las técnicas que aprendió de su papá para encontrar ese mensaje. En el camino se irá descubriendo a sí mismo y comprenderá muchas cosas. He must have wanted me to find something. What does it open? So many people will enter and leave your life. Dad said you can't be afraid. Sometimes we have to face our fear. Lo bueno, se muestra una relación padre e hijo de película. Y con el carisma que siempre le ha caracterizado a Tom Hanks, pues es una garantía de empatía con él. Además, el mocoso que sale carga todo el peso dramático de la historia y te va transmitiendo toda la tristeza y desesperación que está sintiendo el personaje. Lo malo, en ocasiones la historia se vuelve densa, un poco pesada y cae en algunos momentos el ritmo de la cinta. Lo raro, uno de los personajes secundarios es interpretado por este actor veteranón que están viendo en su pantalla, el buen Max. Que a sus 80 años, en esta entrega de los Oscars, está nominado como mejor actor de reparto. A su edad y con una participación breve, pero importante, es digno de resaltarse. En otros temas, se estrenó un documental de esos que tienen la fuerza suficiente para que llegue a cada rincón del país y todos podamos verlo. Se va a estrenar en salas comerciales y les estoy hablando a mis paisanos, a los mexicanos, porque habla precisamente de un problema muy importante aquí en México, de la educación. Un documental dirigido por el talento consagrado de Juan Carlos Rulfo, que ustedes lo recordarán por aquel documental que hizo, que se llamaba En el Hoyo, sobre el segundo piso del periférico. Y con la narrativa e investigación de Carlos Loret de Mola. Ellos, entre otros, nos presentan de panzazo. Lo que estoy a punto de decirles es muy duro. La educación en México está muy mal. Ya nos atrasamos casi un año. Yo he estado checando mi guía de la prepa y no sé muchas cosas. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa, interesada en que no se sepa. ¿Por qué usted no me dice? Por estrategia política, claramente. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia. ¿Quién dice que la escuela privada es mejor? ¿Por qué dices que la escuela privada es mejor? Porque tiene mejor nivel educativo. Los que estudian en privada, las que sean más inteligentes, es que tienen dinero. Yo creo que si a lo mejor a los pobres los educaran, igual que a los otros, saldrían de los mismos, pobre sana. Pero yo creo que sí es bastante limitado lo que enseñan allá. Esta es una crítica y análisis a la educación que estamos recibiendo en México, tanto la pública como la privada. Un comparativo de cómo está nuestro país en este tema frente a otros países. La conclusión es que estamos de la frutísima, la mayoría de nosotros. Que solamente hay pequeños esfuerzos individuales de gente brillante en nuestro país. ¿Pero de quién es la culpa? De los alumnos, de los maestros, de la novia de Choc, digo, del Baister Gordillo, del sindicato o de los malditos medios de comunicación. Bueno, pues aquí se tocan todos esos temas y nos ponen a pensar. Lo bueno, tanto Juan Carlos Rulfo como cineasta y Carlos Loret de Mola como narrador, son una garantía de un trabajo profesional. Además, no solamente es el trabajo de estos cuates, también es de los alumnos que les dieron en sus manos algunas cámaras y ellos mismos se pusieron a documentar la realidad que viven en sus escuelas. Que si los maestros faltan, que si enseñan de la goma, todos esos detalles del día a día con una visión súper fiel, sin poses y súper neta de lo que se está viviendo en las escuelas. En el más reciente examen PISA, las escuelas públicas y privadas de México obtuvieron porcentajes muy parecidos, tanto en los niveles de insuficiencia como de excelencia. Salieron igual de mal. Vamos a ver lo que es la diversión en la escuela, cuando no hay maestro. ¿Dudas? No. ¿Estás seguro? Sí. Lo malo, un trabajo como esto siempre será polémico, sobre todo por el después. ¿Qué va a pasar después? ¿A quién le corresponde cambiar? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros por cambiar esta situación? Entre dirigentes sindicales, marchas, ausentismo entre los maestros, malas condiciones para la educación, técnicas estúpidas de enseñanza. ¿Por dónde carajo comenzamos? Por ejemplo, yo tenía un maestro de historia que se ponía a leer un libro de historia y nosotros a apuntar todo lo que estaba leyendo a su ritmo. Y después lo teníamos que transcribir unas dos o tres veces y eso era enseñar. Lo malo es que también ya empezaron las demandas y las amenazas, que una escuela no está conforme con el contenido que se proyecta en la película, que no les dijeron que para eso iban, que las declaraciones de algún maestro pues tocaron algunos callos que les dolieron y ahora la están haciendo de todos. Creo que es lo más idiota culpar a la película, culpar al mensajero, en vez de buscar soluciones para el problema mismo. Lo raro, esto está raro pero está muy chido, porque todos los maestros este fin de semana de estreno de De Pansazo van a poder entrar gratis al cine, solamente preséntate ahí en Cinepolis, enseña tu credencial que te avale como maestro y te van a dejar entrar completamente gratis para que cheques este documental. Si en tu ciudad no se estrena este fin de semana este documental, no te preocupes, el primer fin de semana de estreno también vas a poder aplicar esta promoción. Vas el domingo, enseñas tu credencial y pasas para que te pongan a pensar y tal vez aprendan un poquito. Ah, y de hecho De Pansazo será nuestro próximo close-up de La Lata. Y por eso están con nosotros Daniela Alatorre, la productora de De Pansazo. ¿Cómo estás Daniela? Muy bien. Carlos Loreta Mola. Señor Montiel, qué gusto volver a verlo. ¿Cómo ha evolucionado ustedes de la última vez que lo vi? Mi padrino, ¿qué le puedo decir? No respondo en absoluto por el derrotero de este hombre. Juan Carlos Rulfo, ¿cómo estás Juan Carlos? Encantado. Director de este nuevo documental. No se lo pierdan este próximo sábado, Lata Fans. Ahora vamos con una película que yo creo que les puede gustar a casi todo mundo. Es tan dolorosa como divertida y como entretenida. Sí, es un taco campechano de emociones. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, se llama 50-50. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Sí, eso no hace sentido. No me abro, no me bebiendo, no me reciclo. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. No me recuerdo estar tan calmo en un tiempo. ¿Puedes describir lo que te sientes como una especie de novedad? No puedes cambiar tu situación. La única cosa que puedes cambiar es cómo elegir lidiar con eso. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? A un brother de 27 años le detectan cáncer. Y este cuate está en shock porque dice, a ver, ¿cómo me va a dar cáncer si yo no tomo, no fumo? Y aparte soy una súper buena onda. Pero sí, Lata Fans, a todos nos puede dar. El caso es que va con el doctor y le dice que lo tiene que operar. Pero le deja claro que la operación tiene un 50% de posibilidades de salir vivo. Obviamente el 50% restante es de no salir para contar. De ahí se deriva todo un duelo individual, tanto de él como de su mamá, como del amigo, como de la novia. Todo el mundo tratando de lidiar con la noticia. Lo bueno, tiene una buena embarrada de humor negro, hecho por el mismo protagonista Joseph Gordon-Levitt y también por su coprotagonista, el señor Seth Rogen, que para estos papeles de patán ya es todo un experto. Pero aquí no cae mal. Hasta, hasta, quieres que sea tu brother. Obvio, también tiene su parte dramática que te hace poner el ojito remi ante el dolor de la noticia. El soundtrack está muy chido. Escogieron muy buenas rolas. Lo malo, lo malo es que hayan pasado 3 o 4 meses para que se estrene esta película en nuestro país. Lo raro, una cinta que hable sobre un desahuciado y todavía nos den el lujo de podernos reír en varias situaciones de la cinta, no es fácil de lograr. Por favor, por favor, no me pregunten cuándo se estrenan todas las películas de las cuales les acabo de hablar. Porque nosotros siempre les hablamos de los estrenos de este fin de semana, no de los pasados. O no les decimos que se van a estrenar hasta dentro. Pero no, ya, ahorita, puedes lanzar a ver todas estas pelis de las cuales te acabo de platicar. Ahora sí vayamos al futuro. Próximamente, ¿qué va a salir en el cine? Hablemos de la nueva cinta, de una nueva secuela después de la trilogía de este famoso espía con problemas de retención de memoria. The Bourne Legacy. ¿Cuál es tu nombre? ¿Kenneth Kitsum? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, señor. No hay nada que no podrías hacer para este país. No hay nada que no podrías hacer para este país. Lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él es un agente. Treadstone sin la inconsistencia. ¿Ya vieron? Ahora el protagonista es Jeremy Renner. Sí, el mismo que participó en aquella película de Hot Locker. La escogieron como la mejor película del 2009 según los Oscars. Ahora será el protagonista de este nuevo intento por seguir estirando esta trilogía, esta saga para hacer su cuarta película y donde vemos que lo que le pasó a Jason Bourne no fue casualidad, fue con toda gandallez, alevosía y ventaja y ahora le va a tocar a este vato. Ahora cambiamos de espía pero la emoción seguirá siendo la misma. ¿Videoteca? Sí señoras y señores, nuestra colección personal hoy también va a cobrar vida y la historia y la fecha y todo el ambiente nos exige, nos pide, nos suplica que le recomendemos una cinta de estas ganadoras del Oscar. Sí, lo ganó allá por 1994. Fue protagonizada por Tom Hanks y se llama Forrest Gump. La joven, mi espía que me hiciera un plan de todo el All-American. ¿Cómo te sentís un plan de todo el All-America? ¿Cómo te sentís un plan de todo el Presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo te sentís un plan de todo el All-American? Tengo un plan de todo el Euro. Esta cinta tuvo 13 nominaciones y de ellas ganó 6 estatuillas Obviamente como les dije incluida la de mejor película Forrest Gump es algo así como un Homero Simpson Que a pesar de sus evidentes limitaciones hizo lo que quiso de su vida Es la historia de un cuate con problemas motrices y que no era muy brillante Pero con lo que tenía le alcanzó para ser un héroe de guerra Un empresario muy famoso, un héroe del deporte Un cuate que todo mundo lo reconoció a nivel mundial Salió en las portadas de revistas El es Forrest Gump Esto y más logra mi compadre en esta película aplaudida por medio mundo Y se ganó el corazón de todos los cinéfilos alrededor del planeta Si señores, ahí se las dejo para que la renten, la compren, la descarguen o la vean en línea Oigan antes de irnos quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen en el Facebook Que siempre nos están apoyando y participando Ustedes escogieron por ejemplo hace ya más de una semana A los representantes de La Lata, del distrito La Lata en los Juegos del Hambre México Con tus votos elegiste quien querías que participara y nos representara Tu pusiste en la competencia a Sophie, la arquera de 23 años Y al buen Adrián, el marine de 18 años Y no manches como se rifaron estos cuates Dejaron a 20 participantes en el camino Y llegaron a la final nuestros representantes Adrián y Sofía llegaron a la final y se enfrentaron contra el distrito de una revista Si señores, estos muchachos después les platicaré todos los detalles Pero al final pudieron conocer a Jennifer Lawrence y a Liam Hemsworth Se tomaron la foto oficial con ellos Y no solamente eso, se ganaron el privilegio De estar invitados a la premier mundial en Los Ángeles, California De los Juegos del Hambre ¡Qué vale! ¡Felicidades muchachos! Bien por ellos, pero todavía tenemos más sorpresas con los Juegos del Hambre Próximamente estarán Liam Hemsworth y Jennifer Mamacita Lawrence Sentados conmigo, platicando, echando al cotorreo Y platicándoles a ustedes sobre los Juegos del Hambre Para que vayan a ver esta película tan esperada Que les hemos hablado tanto Y que seguramente en algunos años van a decir Ah, yo me acuerdo cuando Alex Puntiel me platicaba de esta cinta No la conocía y ahora soy super mega archilecate fan Señores, para ustedes, los amigos de Videocine nos regalaron estos sinsajos Estos pines conmemorativos, los vieron en la convocatoria Tengo, creo que tengo, a ver déjame contarlos aquí Dos, cuatro, seis, siete Siete sinsajos ¿Lo quieres? Te lo puedes ganar ¿Sabes cómo? Entra al Facebook oficial de La Lata Métete acá abajo en la descripción Te dejo la liga para que le des click Y ahí vas a encontrar la trivia Para ganarte uno de estos pines conmemorativos Muy fregones Si eres super fan de esta trilogía de estos libros O si próximamente te vas a convertir en uno de ellos Yo creo que te conviene Métete al Facebook Ahí los vemos Y va a estar chido Señores ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Puntiel Síganme en el Twitter Pásenla chido Nos vemos en el cine ¿Sabías que? El récord del país de habla no inglesa Con más Oscars en su historia ¿Es Italia? Posee 10 estatuillas 4 de ellas ganadas por Federico Felipe Tenemos cine gratis señoras y señores Una nueva premier Tenemos aquí en La Lata para ti Puedes ver la película antes que nadie Es Chronicle Poder sin límites Se llevará a cabo el próximo 28 de febrero A las 8 de la noche en Cinemark Polanco Tenemos 10 pases dobles para ti Si te los quieres ganar Métete al Facebook oficial abajo en la descripción Te dejo la liga Entra Ahí encontrarás la trivia Y serás de las 10 primeras personas En ver la cinta Gracias a La Lata Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad